Actualmente Cristiano Ronaldo tiene más de 11 cartas en el FIFA Mobile En este video vamos a usar todas sus cartas con diferentes retos ¿Quién no conoce chicos? Al bicho, al comandante, al señor Cristiano Ronaldo Que tal cual están viendo a lo largo de todos los FIFA Mobile Ha sacado junto a Messi más de 70 cartas, una verdadera barbaridad Creo que debe de ser el jugador inclusive junto a Messi que más cartas ha sacado Una verdadera locura, la verdad chicos, sin duda alguna un espectáculo al menos en el FIFA Mobile Bien chicos, vamos a comenzar a usar sus cartas pero ya saben, antes de nada Voy a pedir por Cristiano Ronaldo meta de likes 7777 likes por Cristiano Ronaldo Así es que chicos, a dejar su 1000 de like Estas serían las estadísticas chicos y como ven, menudas estadísticas Tiene 110 de ritmo, 131 de tiro, menuda barbaridad Tiene 4 de pierna mala y 5 de filigranas Así es que chicos, que cartita la primera Y para este primer reto, hay que meter solo un gol Pues vamos chicos, vamos a ver el primer equipo A ver, solo hay que meter un gol en este partido, no importa si lo perdemos Además que lleva una plantilla de porquería Porque mira, tengo full iconos ahí babies, algún icono ahí medio Y a Cristiano Ronaldo, así es que chicos, hagámosle Tiene tiro de esquina el rival, cuidado que nos hace gol Bien, salimos tocando, salimos tocando desde atrás Hay que meter solo un gol con este Cristiano Ronaldo ¿Dónde está Cristiano? Oye Cristiano, ¿dónde estás? Hijo mío, Ronaldinho no lo va a hacer todo Bueno, nos apoyamos Ahí está el bicho, primeros toques de Cristiano Ronaldo normalito Salimos tocando Uy, espectacular la jugada, no me salió Salimos tocando y ahí la tiene Cristiano Cristiano, apóyate Cristiano Bueno, el rebote nos cae con calma Se acaba el primer tiempo, tranquilo ¡Cristiano! ¡Vamos chicos! Reto cumplido ¡Sí! Hay la celebración chicos de 95 Y metemos el primer gol Solo teníamos que meter un gol Da igual ya el resultado Pero mira que golito del Cristiano Ronaldo normalito Como se desmarcó Y la clavamos Vamos a pasar chicos a la siguiente carta Y vamos a darle, o bueno, traspasar los rangos al máximo Y ahora buscamos al Cristiano Ronaldo En este caso de la Copa del Mundo Que también es normalito Y espérate, ahí lo buscamos Cristiano Ronaldo Lo buscamos ahí Encontramos a la carta de 90 Que va a pasar a 95 Es normalita también Pero chicos, tenemos que ocuparlo Y ahí lo tenemos Cristiano Ronaldo de 95 Bien chicos, para este segundo partido Nos enfrentamos a este equipo Ojito con Mon, con Mané El reto para este partido Solo hay que meter un gol, ok También, a ver, no va a ser en este caso fácil Con lo cual, un golito nada más Vamos, vamos Tenemos una contra Vamos Cristiano Ronaldo Y ahí salimos Salimos, salimos Gana Cristiano Gana Cristiano Va a ser un golazo Va a ser un golazo No, déjalo arquero El rival nos ataca Cuidado con el rival Chicos Cuidado por favor Que no pase Ay, la defensa Cristensen La madre Cristensen Troncos Que vergüenza Cristensen O sea, lo dejó prácticamente Le dijo Pasa Pasa Vamos, vamos Dale a Cristiano Cristiano se va Cristiano se va Cristiano Ronaldo Penal Penal ladrón No me lo puedo creer El penal que no me cobraron Chicos Y ahora Esta historia Yo ya lo he vivido Esta historia Yo ya lo he vivido Solo tengo que hacer un gol Por favor 87 minutos Dale a Bien, bien, bien Esta puede ser ¿Será que hago gol de cabeza? A ver, ¿los entro? ¡Vamos! El reto era solo meter un gol ¡Vamos! Chicos, a pesar que pierdo el partido Cristiano Ronaldo De la Copa del Mundo Normalita No me falla ¡Vamos! Chicos Se va a acabar el partido Es más que obvio Y ahí lo tenemos Chicos Cristiano Ronaldo Totti Normalito 97 de media De 92 Ha pasado a 97 Estas son sus estadísticas Sube el ritmo 122 A diferencia de las cartas Normalitas Y bueno Sigue teniendo 4 de pierna mala 5 de filigrana Y las estadísticas Chicos Nada reprochables Nada envidiables Que verdadera barbaridad Estas cartas Así es que señores Vamos a hacer el siguiente reto Tenemos que jugar Con un portero de plata Y este Cristiano Ronaldo Tiene que meter un gol El rival nos ataca Cuidado con el rival Por favor Hay que intentar pararle No lo dejemos Por favor Ahí pasó Cuidado Bien Ahí Bien 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 Tranquilidad Tranquilidad Equipo Difícil chicos Va a ser que mi arquero Tape una Cuidado con ese Pulisic Ahí ese Pulisic Buena jugada Hay que aguantarle Ahí Gullit No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Es que el arquero No va a tapar una Troncos Ya les digo yo El arquero No te va a agarrar una La madre Venga venga Necesitamos el gol De Cristiano Ronaldo Por favor Necesitamos el gol De Cristiano Ronaldo Ahí está Vamos Si Cristiano Ronaldo Empate el partido Chicos Y ahí está la celebración Reto cumplido No importaba En este caso Básicamente si ganábamos O perdíamos Solo había que jugar Con un portero de plata Y además Meter gol Vamos No me lo puedo creer El arquero no va a tapar No va a tapar Chigui Tapó el arquero No Tiene buen regate La verdad Una cartita muy bonita La verdad Un SD Que a día de hoy Vale 8 millones de monedas Y miren Ahí lo tenemos El reto para pasar A la siguiente carta Chicos Es jugar Con un Leo Messi Normalito De delantero centro Junto a Cristiano Ronaldo Y no perder Y no perder el partido Vamos a ver Que pasa Chao con el rival Que tal pase De su Messi Troncos Cuidado No puedes cobrar penal Ahí Tronco Bueno chicos Me va a hacer gol Me hace gol Leo Messi Troncos Tiene un equipazo La verdad Messi de 111 Se me complica todo Vamos Messi Vamos Messi El pase para Cristiano De Messi para Cristiano Apóyate Apóyate Vamos 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 a ver Y peleé con calma Buscamos al bicho Vamos 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 Lo empatamos En el 63 Si Chicos No podemos perder El partido Ok No importaba Si hacíamos gol Con este Cristiano Ronaldo Solo era jugar Con Messi Y no perder el partido De momento Estamos empatados Calmaos Acábalo profe Se acabó Se acabó Reto cumplido Hemos probado La carta De Cristiano Ronaldo La del Team Of The Week Y vamos Pasamos a la siguiente Carta Vamos a transferir Los rangos Del Team Of The Week A la carta Totti De 93 Normalita todavía Porque si Tenía una carta Normalita Y llega 98 Esta carta Chicos Ahí tenemos Las estadísticas Chicos Cristiano Ronaldo Esta cartita Está guapa 139 De tiro 124 De ritmo El regate 131 Todavía tiene 4 de pierna mala Todavía no le colocan 5 Pero tiene buenas Filigranas Cartita Muy bonita La verdad Del Cristiano Ronaldo Totti Listo señores Tenemos el equipo Con dos extremos De plata La madre Piensa mi rival Atacándome Cuidado Bien 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 Buen bloqueo Chicos Arrancó Con todo el rival Vamos Cristiano La va a tener el bicho Vamos Apóyate Cristiano Apóyate Bueno En el cuerpo A cuerpo Ojito Que pasó Ojito Que pasó A ver Si hacemos Un amague Acá Pasamos 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 Ahí Cristiano Era el primero Ay Pensaba Que era gol De Cristiano Gol De Cristensen Bueno Me sirve El partido O bueno El reto No importaba Si lo ganaba O lo perdía Solo tenía que jugar Con extremos Pero para pasar A la siguiente carta Hay que meter Un doblete Con el bicho Me ataque el rival Por favor Cuidado La madre Daré mi de porquería Chicos Me empate el partido Tengo otro tiro De esquina A ver si puedo Meter gol acá No No, 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 no Uy, vamos, 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 vamos Chicos Vamos Metimos el primero Necesito otro gol más Necesito otro gol más Vamos Cristiano Ronaldo Vamos, mira En el tiro de esquina No pude ganar Pero mira Como Avedi peleé Atentísimo Para darle el pase Al bicho Vamos Cuidado Guillain No me lo puedo creer Chicos Vaya partido Me empató Dos a dos Chicos Partido muy peleado Necesito un gol Por favor Es que mira Lo dejé prácticamente Solo Y me vacunó No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que me va a remontar No, 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 no Chicos Ese papo es Dios literal Troncos La madre Me remontó el partido En un ratito Pero mira que pase Lo iba ganando Y me remontó Y ni siquiera he conseguido El doblete del bicho Vamos, 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 vamos Vamos equipo Ahí la tiene Cristiano Con calma Cristiano Ronaldo El rebotó Y ganó Cristiano Gol de Avedi Pelé A ver Bueno, lo empatamos Pero chicos Gol de Avedi Pelé Era gol del bicho Para pasar a la siguiente carta Por favor No quiero jugar otro partido Era para Cristiano Pero a ver Avedi Pelé Lo bueno es que lo empatamos Da igual Venga, venga, venga Nos queda tiempo Lo remontamos Que partido más loco Troncos 4 a 3 Gol de Cristiano Ronaldo Se acabó Yo creo que se acabó A ver Da igual Si me empato No chicos Hemos cumplido el reto Que difícil Los extremos No apoyaban nada Troncos Vamos Dejamos las cartas Totti chicos Y vamos a la carta Team of the week De 94 Porque si Cristiano Ronaldo Tenía otra carta Team of the week De 94 Y chicos Ahí lo tenemos Llega a 99 Este ya no es SD Es delantero chicos Y ahí lo tenemos Las estadísticas Nos dicen que tiene 135 de tiro El ritmo está interesante Buen regate también Todavía no No tiene en este caso Lo que vendría a ser 5 de pierna mala Pero bueno chicos La cartita De este Cristiano Ronaldo El reto Para pasar A la siguiente carta De Cristiano Cristiano Ronaldo Es meter ojito Un gol No perder Y jugar Con dos jugadores De plata Tres retos En uno solo Se va a armar La tragedia Vale chicos Quiero ver el equipito Al que nos vamos a enfrentar Ok Ahí están mis dos laterales De plata Tenemos en este caso Cristiano Ronaldo Arriba Guapo Y la madre Bueno Es un equipo normalito Tampoco es que sea una maravilla Podemos conseguirlo Comienza el partido Dos minutos de partido Chicos Y la va a tener el bicho Y pasó Cristiano Este Cristiano está cheto A ver A ver Falta profe Claro Tenemos tiro libre Y espérate que la puedo vacunar de acá A ver si la puedo clavar Cristianito Que vas A ver Será que lo clavo Joder el arquero Casillas Ok Nos apoyamos ahí Vamos Pulisic Pulisic Apóyate hijo mío Ahí está Cristiano Cristiano Pasó Cristiano Gol 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 Vale Hemos cumplido un reto Tenemos el gol No hay que perder No hay que perder Troncos Por favor No tengo que perder Ya metimos el gol Y ahora solo Tenemos que aguantar Como guerrero Aunque sea que nos empaten Mira el golazo Que lindo gol De este Cristiano Troncos Ahí está Vamos 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 Lateral de plata Es que lateral de plata No tiene nada No me lo puedo creer Gol de Gonzalo Ramos Justamente el que metió Hacktrick con Portugal En la copa del mundo El que bancó a Cristiano La madre Chicos Buen gol La verdad Pero es que lateral No hacía nada Ya la verdad Estaba aguantando demasiado Por favor Bien 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 Tranquilo Uy que acá Chicos Que acabo de hacer Le acabo de regalar Un tiro de esquina Sin querer queriendo Si me hace gol acá La madre A ver Vamos Pulisic Revienta Tronco No me lo puedo creer Vamos Se acabó Pensaba que había cobrado Falta Reto cumplido Este si me ha costado Chicos Me ha costado Aguantar el empate A ver Lo he aguantado bien Casi lo gano Vamos Dejamos ahora Las cartas del team of the week Y llegamos a la Utotti de 96 Esta ya supera El 100 de GRL Llega a 101 Con 30 puntos de rango Al máximo por supuesto Y ahí tenemos Las estadísticas 133 de ritmo 151 de tiro Que barbaridad Mira 142 de regate Esta carta chicos Me salió en el canal Lo tienen por ahí Por una tarjetita La verdad es que una preciosidad Y vamos a darle El reto para este partido Y para pasar a la siguiente carta Va a ser un poco inusual Hay que intentar Empatar el partido No vale ganarlo Ojito Pero hay que meter un gol Con Cristiano Ronaldo Así es que chicos Vamos a ver si lo empatamos Si o si Con gol de Cristiano Yo creo No se como voy a hacer la estrategia Dejo que me marque primero Y luego en este caso Yo lo intento empatar Yo creo que podría ser No bueno Justamente me acaba de hacer gol Ok Me ha hecho gol Y ahora yo le tengo que hacer un gol Y llevarlo hasta la parte final Al empate Para pasar a la siguiente carta Vamos equipo Tranquilo Cristiano Uy Cristiano Me bloquearon ahí Venga venga Lo ganas Es que no va a ganar ahí Gullit Recuperamos Bien Cristian En recuperación ahí Salimos tocando Armando la jugada Tranquilidad Dale a Cristiano 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 No Si Vamos Que gol chicos Ok Lo hemos empatado Yo creo que así Lo tendríamos que llevar Hasta la parte final Ahí está Cristiano Ronaldo Celebrando chicos Cristianito Ok Va a ser muy complicado Porque donde me llegue a hacer otro gol Chicos Lo voy a tener que empatar Con lo cual Es que reto muy difícil 82 minutos chicos Seguimos 1 a 1 Bien bien De momento Ahora es cuanto más nervioso Me puedo colocar Venga Vamos a dar el pase ahí Ojito Bien Aguantamos acá Aguántalo por favor 87 minutos 87 minutos de partido chicos 1 a 1 Estamos cumpliendo el objetivo No puedo No puedo No puedo perder Por favor Bien Bien Lo aguanto acá chicos Voy a hacerle Bueno Vamos Pensaba que me dejaba atacar Chicos Reto cumplido Ha metido gol Cristiano Ronaldo Utotti Vamos Dejamos la carta Utotti chicos Y vamos a pasar A la carta Ojito Tots La primera carta Tots ahí Y chicos Esta carta Llega 103 La madre Que cartita Vemos las estadísticas chicos Y como ven 151 de tiro Que barbaridad 130 de ritmo 136 de regate Siguen con la pierna mala Solo 4 Todavía no le colocan 5 Y chicos Esta cartita La verdad El diseño también es preciosa Con lo cual Mis queridos cracks Pues venga Vamos a cumplir El siguiente reto Arcar un doblete Y mínimo Uno tiene que ser de cabeza Oye chicos Por favor Sean considerados Con los retos Que me colocan troncos Tengo que buscar Un tiro de esquina Chicos Tengo que meter el primero A ver ahí Vale Tengo tiro de esquina Ok Acá puede ser Acá puede ser Tengo que hacer gol de cabeza Será que me sale ¿Dónde está Cristiano? ¿Dónde está Cristiano? ¿Cristiano? ¡Vamos! ¡Cristiano Ronaldo! Gol de cabeza Chicos Es que era la idea Buscar un tiro de esquina Y pues luego Para darle a Cristiano Rodaldo Se me ha colocado Con la 8 No entiendo nada Pero chicos Venga Hemos cumplido el primero Solo me faltaría Meter un gol más Para cumplir el doblete Y listo Ahora está un poquito Más fácil Chicos Está un poquito Más fácil Solo hay que meter Un gol más Cristiano A ver Regatito por acá Ok Ok Tranquilo Tranquilo Ahora Ay Me bloqueo No me lo puedo creer Iba al arco 84 minutos Chicos Ay Tengo miedo No me lo puedo creer Es Cristiano No Es que es Cristiano Ronaldo El más top Que lo vamos a tener Que desbloquear también Pero mira Que jugador Tronco La madre Y me falta un gol No puede ser Chicos No puede ser La verdad No me voy a quedar cerca 89 minutos Vamos ¡Sí! Cristiano Ronaldo Nunca falla Chicos 2 a 1 Reto cumplido Reto cumplido En el 93 Le marqué Gol Mira Mira Gol De Cristiano Vamos Chicos Podemos desbloquear La siguiente carta Y el rival Se ha desconectado Es que que te metan gol En el último minuto Debe ser doloroso Dejamos la carta Tots Y nos vamos A la U Tots Chicos Esta carta También me salió En el canal Lo tienen por ahí Por una tarjetita Cristiano Ronaldo De 105 Que preciosidad Chicos Esta carta Es la primera Que llega 5 de pierna mala Y 5 de filigranas Por fin Y las estadísticas Son muy buenas Son demasiado lindas Las estadísticas Chicos De esta carta Yo por mucho tiempo Fue mi delantero centro Porque la verdad Es una de las cartas Más bonitas Acá Acá le tengo que regalar El gol Venga 12 minutos Márcalo Por favor Marque el gol Marque el gol Ok Ok vale Marcó gol Ahora si Vamos 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 a intentar Empatarlo rápido Para controlar el partido La va a tener Gullit Gullit cuidado Dale pase al bicho Ay el pase al bicho Tenemos un tiro de esquina Se puede armar Acá el gol A ver A ver si me sale Ok Vale 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 A ver que vamos a hacer Gullit Cuidado Vas a hacer Gullit No muy corto No Bendito arquero Troncos Tengo un tiro de esquina En el tiro de esquina Puedo hacer gol Gullit dale bien Por favor Ahí puede ser No Cristiano Ronaldo Solo contra el mundo Vamos Cristiano En velocidad Ganó 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 Vamos bicho Este Cristiano Ronaldo Nunca falla Chicos Este Cristiano Ronaldo Nunca falla Yo lo he tenido Cristiano Ronaldo De la copa del mundo Como te quiero Guapo Mira 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 En velocidad En el cuerpo a cuerpo No lo iban a agarrar Pero ni en broma Troncos Vamos Bien Cristiano Deliaco No Era antes Era A ver No 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 Acábalo profe Cuando quieras Lo acabas Lo acabas O no Acábalo Cuando quieras Profesor Lo acabo Vamos Vamos chicos Reto cumplido Hemos regalado Un gol Y luego No hemos perdido El partido Dejamos la carta Utozzi Vamos a la carta De la Europa League Chicos Casi les digo De la Champions Ahí tenemos A Cristiano Ronaldo Del Europa League Vamos llegando Ya a la parte final Tenemos las estadísticas Que locura 160 de tiro 142 de ritmo El regate 150 Físico 127 Pase 115 5 de pierna mala 5 de filigranas Ahí tienen los atributos Esta carta Es una barbaridad Chicos Que locura De cartita Troncos Y con este Cristiano Ronaldo Para desbloquear La última carta Hay que hacer Un hat trick Este Cristiano Ronaldo Hay que exigirle Vamos 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 Vale Buen pase Pulisic Cristiano ¿Dónde estás? Vamos Cristiano Uno Chicos Llegó el primero 40 minutos Me va a quedar Todo el segundo tiempo Para intentar Marcar dos goles más Se puede Claro que se puede Vamos No me lo puedo creer Chicos Ay como defiendo Ok Vamos bicho Velocidad Vas a ganar Vas a ganar Vas a ganar Vas a ganar Vamos 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 Chicos Me falta un gol Queda 19 minutos Se puede Se puede Con los huevos De Vargas O con los huevos De Cristiano Ronaldo Lo vamos a hacer Mira 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 Es que en velocidad No lo iban a parar Chicos No lo iban a parar Vamos No lo iban a parar 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 Cumplimos el reto Vamos a desbloquear la última carta Tronco Desbloqueamos la última carta Vamos a darle los rangos Y chicos Cristiano Ronaldo De Portugal Edición Copa del Mundo Ahí está Al máximo Ahí están las estadísticas 5 de pierna mala 5 de filigrana 166 de tiro Es el mejor Cristiano Ronaldo En cuestión a tiro Que barbaridad de carta Chicos Y para este reto Ya da igual el reto Que haga lo que tenga que hacer Cristiano Ronaldo Solo no hay que perder el partido Es la última carta Pero tiene que estar a la altura Me espero mínimo 2 goles Este Cristiano Ronaldo Tiene que ser una barbaridad Primer disparo que tenga De frente al arco Vamos a ver que podemos hacer Y ahí está justamente Cristiano Que vas a hacer Uy el bicho Se viene un golazo Se viene un golazo Disparo Es un animal chicos Es un bendito animal Cristiano Que barbaridad Que barbaridad de carta El disparo fue al palo Rebotó y se fue para adentro 11 minutos He tardado en hacer un gol Y que golazo Mira, 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 mira Miren, observen Que golazo tronco Hay que presionarle Bien La presión a Bidi Pelé Excelente Va Inaldo Y ahí la va a tener Mira, mira La presión La presión La presión La presión Uy Pase Vamos Pensaba que estaba en posición 25 minutos He tardado Bueno Me trabo He tardado para que Cristiano Ronaldo De la Copa del Mundo Meta Un doblete Es un animal chicos Es una barbaridad Mira el jugador Que barbaridad Cristianito Y así señores Llegamos a la parte final Hemos probado a todas las cartas De Cristiano Ronaldo Así es que chicos La meta de likes es 7777 7777 likes Por Cristiano Ronaldo Y comenten De que otro jugador Hacemos en el próximo episodio Además Comentenme los retos Que debería de hacer Para pasar a las otras cartas Así es que chicos Que Dios me los bendiga grandemente Y nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!